Son el payaso Peroncho, el payaso nacional que a todos los chicos trae la alegría popular Peron Peroncho, chachachón ¡Choooo! ¡Ay, amistad querida! ¡Qué alegría tan peronchita que tengo de ser en esta unidad básica! En este comité de todas las tardas que es la televisión pública Soy el payaso Peroncho, el payaso nacional, el payaso popular En mí se encarnan todos los payasos ¡Choooo! Un homenaje a Marrone, también a Carlito Balá Y hoy me vine con el primo Langueto, ¡sí! ¡Maneto! ¡Ay, ya! ¡Maneto! ¡Quedate quieto! Que estás desmembrado ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Lo ven? Tiene cuerpo invisible pero está dividido en seis ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿Ya viste, querida? ¡Sí, querido! Tranquilo, Maneto Quedate quieto ¡Ah! Que ya la corpa se vuelve a juntar ¡Claro, querido! El payaso Peroncho Porque para un peronista nero me jacqué otro ¡Peronista! ¡Perón cumple, ¿viste? ¡Dignifica! ¡Evista vive! ¡Amelia! ¡Vente! La de los ojos malign... ¡Uy, ya! No atiendas, debe ser carna ¡Ay, qué es! ¡Me estás llorando el carna! No atiendas, debe ser carna ¡Me estás llorando el xerifón! ¡El xerifón, el xerifón! No atiendas, debe ser carna ¡El primer teléfono peronista! ¡Está pinchado, está pinchado! ¡Voy a atender! No atiendas, debe ser carna ¿Aló? ¡Hola, Gorililita! ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué querés que se apoye para hacerle juicio político a los excesos? No, claro, sí, te entiendo A tus amigos de la oposición te dejaron más sola que Cecilia Pando en los días de los festejos en los 30 años de la democracia Ahora, te digo una cosa, Gorililita Hacía falta hacer esa denuncia Esa denuncia es tremenda ¿Qué pasó? ¿Te amenazaron que sacarte el camarín TN? No ¿Habías arreglado para participar en Soñando? ¿En Bailando por Ushuaio? ¿Bailando por Ushuaio? ¿Qué ibas a hacer de jurado? No, de jurado no ¿Qué ibas a bailar? ¿Y si ganabas qué querías? Hacerle juicio a Lorenzetti Esa era que se le puso a hacer la pelota ¿Te puedo decir una cosa, Gorililita? Escuchame, Gorililita Para mí, tenés que hacer la Gran Barrio Nuevo No, ya sé que vos no chorreaste No, ya sé que vos no quemaste urna No, ya sé No La Gran Barrio Nuevo Lo que tenés que hacer es dejar de denunciar a boludeces por dos años ¿Sí? Hola Hola Te digo, pero para que conservé Bueno, vos te ganaste, nada más ¡Qué karate que tiene la Gorililita! ¡Corté! ¡Le corté! ¡Uy, a la puta que nos carrió! ¡Ay, a la puta que nos carrió! ¿Qué está sonando? Es el Rinton de Sergio el que en la selección arrasa ¡Aló! ¡Sergio! El Pasecho Peronche te saluda ¡Sí! Estoy con vos, claro como casi todo ¡Sí! Yo te admiro, siempre, sí ¡Sí! Desde que empezaste ¡Sí! ¡Mírate que yo te amo, Sergio! ¡Como te amamos todos! ¡Sí! ¿Qué querés, Sergio? ¿Estás preocupado por Sabela? No, no es Sabela Se confundió Mauricio ¡Sí! No, tampoco es comunista No, no vas a hacer la reforma agrera en el Nordenta No te preocupes Sí, pero ¿qué es lo que te pasa? No, sí, el pasado en la gente es muy importante Claro, sí, pero no Claro No, yo entiendo el esfuerzo que habrás hecho vos para hacer los dos dedos en B cuando venía de estos dos dedos ¡Sí! Ah, que fuiste al mismo profesor que Vudú No seas malo No, no seas malo Eso no se dice Eso se hace porque vos sos malo Ah, no, no sos malo ¿Estás preocupado? Bueno, pero ¿por qué estás preocupado? ¿Estás preocupado porque tenés miedo que el Grupo Clarín lo desalambre el comunista de Sabela? No te preocupes Que ya tiene más parte que dejar las películas de Harry Potter del Grupo Clarín Sí, querido Pero, ¿sabes una cosa? Te voy a cantar una canción, querido Sergio Sí, escúchame bien, ¿eh? Porque es la canción de la adecuación del Grupo Clarín Ahí vamos, ¿sí? ¡Opa! La puta que los carrió peronchita Sí, señores Vamos a bailar todos los niños Sí, señores Es la canción de la adecuación Rima y todo Por Perón Por Perón El Grupo Chacha de Cuba Se parte en uno Parte en dos Se parte en tres Ya ve la metió púa Se parte en cuatro Parte en cinco Parte en seis Se viene la repartija Y ahora veremos quién maneja la sortija ¿Quién se queda con poder Y quién se queda con Tinele Y a quién le encajan volver ¡Claro que sí! Querido La canción del payaso Pero hecho Para que todos disfrutemos Porque para un peronitano Y de un coqueastro ¡Peronita! Los únicos Publicados son Los libres Y me voy como se fue El payaso se riojano Después de haber entregado Absolutamente Todo Chau 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 ¡Gracias!